Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video Para el experimento de hoy utilizaremos bolsitas de té Bueno amigos, lo que vamos a hacer es recortar esta parte de arriba de la bolsita de té Y luego le vamos a sacar el té Se ve delicioso este té Bueno, ahora vamos a abrir esta cosita así un poquito Bien, ahora sí Después de abrirla pues la vamos a poner acá que se sostenga sola Y luego Ponerla así de forma que se sostenga sola vamos a prenderla Como esto Y luego la vamos a ponerla de la cima Y luego se debe abrirla No, se debe abrirla No, se debe abrirla No, se debe abrirla No, se debe abrirla Y después de que se consuma toda Va a despegar No, funcionó Esto fue un fracaso señoras y señores Apúntele bien Segundo intento Apúntele bien Apúntele bien ¡Suscríbete!